Así es Julio, muy bien, en este momento le presentamos información desde los juzgados sanpedranos y es que se ha presentado a audiencia inicial el jefe de operaciones de la Municipalidad de San Pedro Sula el señor Miguel Ángel Sorto Mesa, quien fue acusado del delito de violación un acto que se habría suscitado el año pasado, pero vamos a escuchar en estos momentos las declaraciones que brindó al ingresar aquí al Palacio Municipal Hoy venimos a que se haga justicia, por fe yo voy afuera hoy y me alegro que estén todos acá, así como se vieron la primera vez cuando fui detenido porque hoy les voy a demostrar a ustedes y a mis amigos que yo soy inocente ¿De qué manera lo va a demostrar? Con las pruebas, que no he hecho nada, que no soy una persona violadora, soy una persona de fe tengo mis hijos, el daño ya se hizo ¿Le están haciendo un daño? Me lo hicieron ya, ya me lo hicieron el daño, por mi familia, por mis hijos y hoy ellos se van a sentir más orgullosos que nunca ¿A qué se cree que se deban estas acusaciones? Bueno, aquí yo soy el jefe de operaciones, yo tengo que hacer los informes de las personas que no llegan a trabajar ella fue despedida por eso, casualmente cuando me acompañaba el oficial de personal que íbamos para cofradía a supervisar a los policías ella misma nos insultó y hay una audiencia donde se le hizo a ella y el oficial de personal levantó un acto donde ella nos insultó a mí y a él y hoy voy a demostrarle a todo el pueblo ¿Es un desquite de ella entonces? Podría serlo, a mí me están diciendo que proceda contra ella en el momento de mi libertad porque tengo la ofendida que voy a salir, no puedo no puedo proceder contra ella porque ella es madre de niños que casualmente nosotros le dábamos dinero para que viajara le dábamos comida para que llevara a sus hijos y no es que se lo quiero sacar en cara el daño ya está, pero estas son pruebas que Dios me pone para seguir adelante ¿Sorto tiene seguridad que va a salir libre? Tengo más en la plena confianza y seguridad que voy a salir hoy porque no lo debo y si quedo detenido, la justicia es injusta porque están mis pruebas contundentes que no he hecho nada O sea, ella se le despidió porque realmente no le gustaba trabajar No sé si es que no le gustaba trabajar yo lo que sé es que ella no se presentaba a trabajar y como yo, siendo el oficial de operaciones tenía que recurrir a hacer los informes ¿Quién te cumplió entonces con su papel? Yo cumplo con mi deber y lo voy a seguir cumpliendo porque Dios me lo exige y la ley laboral también me lo exige que tengo que cumplir con mi ley laboral ¿Alguna relación hubo con ella? Ante Dios no, no tengo ninguna relación Bien, en estos momentos pues ya se está llevando a cabo la audiencia inicial así que vamos a estar expectantes de cuáles van a ser los resultados Él yo lo he dicho de manera muy clara se considera inocente Hasta aquí con este informe especial vuelvo con ustedes al estudio nuevamente compañeros Bien, gracias